www.achiras.net.es, el portal de Girón. De mi parte prácticamente creo que faltó un poco más de comunicación de los compañeros concejales. Si ellos sabían lo que estaba sucediendo, debían habernos comunicado al resto de concejales, el cual nunca se lo hizo. Nosotros sabemos que estamos para fiscalizar y legislar, y vamos a ser respetar porque no queremos que nada malo pase aquí en el municipio. De todas maneras, pues veo que se ha hecho, han hecho los compañeros una investigación en la cual ellos están con los documentos que les respalda, según lo que ellos dicen. Y nosotros creo que como concejales estamos para apoyar para que aquí en el municipio se hagan las cosas de la mejor manera. El procurador síndico o ex procurador síndico ha mencionado que ustedes le apoyan a diferencia de lo que han hecho los dos concejales. ¿Cuál es su posición? Yo nunca he dado el apoyo a nadie. De mi parte no. Siempre será la verdad. Yo hubiera preferido primeramente analizarlo y antes de sacar a la luz cualquier problema, porque realmente cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos, de nuestras actividades diariamente. Y realmente si algo anda mal y si algo tenemos que reclamar, pues el doctor tiene que responder si es que ha cometido alguna infracción que los compañeros lo están inculpando. Realmente a mi persona no se han acercado en el cantón ninguna persona a quejarse sobre el comportamiento del doctor. Y me lamenta mucho que haya sucedido esto en nuestra administración, donde que mostramos la transparencia con la que se llevan los casos. ¿Apoyo hacia el procurador síndico en ese sentido? No, mire, yo apoyo las actividades buenas que se desarrollan aquí. No a la persona, sino a los trabajos, a las actividades. Si dentro de eso ha habido algo malo, pues tiene que responderse. No se va a quedar así. Siempre he tenido, digamos, esa intención de que las cosas primeramente sean conocidas y luego un diálogo para poder ir tratando las cosas. Y como decía, pues no, si es que algo está mal, pues en este caso tiene que haber la respectiva aclaración del caso y nosotros como concejales tendremos esa obligación de dar seguimiento a todos esos problemas que se han dado. Entonces, en este caso no estoy ni en contra ni en favor, porque primeramente tiene que esclarecerse toda la situación para poder dar un veredicto, como se dice.